Padre de Devany dice que segunda necropsia difiere de la que hizo la Fiscalía. ¿Pudo haber ocurrido algo más que aún nos informa? Mario Escobar, padre de Devany, recibió los resultados de la necropsia que él solicitó que se efectuara sobre la muerte de su hija. Y tras analizarlos, dijo tienen diferencias con los que realizó la Fiscalía General de Justicia Estatal en México. De acuerdo con un reporte de Agencia Reforma, antes de entregar el informe a la Fiscalía Especializada en Feminicidios, Mario Escobar indicó en una entrevista que la muerte de su hija podría no haber sido un accidente. Sin embargo, acotó que serán las autoridades quienes lo determinen. Me voy a trasladar a la Fiscalía de Feminicidios a presentar la necropsia para que ellos de alguna manera la integren al expediente. Y ver las diferencias, porque si hay diferencias puntuales, que apenas las van a checar ellos para aportar a la causa de muerte de Devany. Comentó el padre afligido. Son muchas diferencias. Las van a analizar en Fiscalía, que yo ya con mi equipo de abogados y con gente especializada se analizaron, y que puntualmente ellos de alguna manera deben de determinar. De acuerdo con la hipótesis del padre de Devany, su hija fue asesinada. Los tenis no estaban en su lugar. O sea, si ella se hubiese caído, se hubiese caído con los tenis, comentó Mario. El padre de Devany dijo que pronto podría dar a conocer los resultados entregados. Sin embargo, primero tendría que analizarlo con sus abogados. También insistió que el caso de su hija podría calificarse como feminicidio. Por su parte, el diario El Universal indicó que ninguna persona ingresó o revisó las cisternas del motel Nueva Castilla. Greselda Núñez Espinosa, titular de la Fiscalía Especializada en Feminicidios del Estado, dijo en conferencia de prensa que las autoridades trabajan con binomios caninos, pero los animales no pudieron detectar el cuerpo. Autoridades de Nuevo León informaron que investigan a un hombre que aparece en uno de los videos obtenidos. Además, se aseguraron cinco vehículos que aparecen en el motel Nueva Castilla. Acotó que aún no hay indiciados por el caso, porque están en la fase de investigar qué pasó. Reportó Panamundo Hispánico, Eduardo Moreno.